Música Buenos días y señores, queremos saludar en este momento Y quiero que me levante la mano Que me levante la mano todos aquellos Que alguna vez su vieja los ha mandado a la chingada, sí señor Aquellos que alguna vez los han mandado a la chingada Pero viven eternamente enamorados Música Aunque han decidido dejarlos Como perros solitos Se siguen aferrando Todavía creen en el amor Y le dicen a su mujer Que no ves que todavía te quiero Que no ves que todavía te amo Todavía pienso en ti Todavía vives en mi corazón Solamente escucha esas palabras Quiero decirte con mucho amor Amor mío Tú No Tú no Música Vámonos a bailar No me abandones, sí señor Música Agarren a su pareja Música Vámonos a darle ritmo, dice Música Y me cautivaste una mañana Música Vámonos a gozar, dice Me cautivaste una mañana Y llegó a mí una ilusión Tema dedicado para Juanito De parte de Sandrina Y me enchizaste el bello amor Y como dice la banda Amor Mi vida cambió Amor Llenaste el bello amor Ahí está para Cavi de Culhuacán Y el chatito Ay nana Música ¿Cómo se llama? Música Ahorita para Quisena De parte de Cristian Hasta Ciudad Nago Para el sonido Serio Novo Hermanos Noves Allá en la Esperanza Música Ahí está para Belén El Santiago de la Salsa De ti Y la crisis Corazón de Ahí está para mi compadre Víctor Sánchez Mejor conocido como El Astro Así De una nación Música Ay amor Ahí está para la amiga Pati Y toda la familia Gambo Y mi canalito El May Como la goza Dicen Ahí está para Memo Y todos los colosos De la Salsa Allá en la colonia Las Águilas Ciudad Rezar Amor por ti Besos caricias Como la goza El piña Mira Y los trilotos A Dios quiero ver Amor Amor No lo abandones Cuky Siempre Ahí está para mi esposa Duma Te la quiero un chingo Te pato de pieza Del caliber Nunca te Nunca te dejaré Como dice Ahí está para Nery Que la muerto Sensei Para Penos Sonido misterioso Ciudad de la Gó Échale mi Chiris Échale mi Gómez Y que este amor Siempre esté bien Alto para el sonido Los reyes Para los padrotes Para Eduardo Fili Para Harris El Dabo Y el Garroña No está en tu ser Óyelo tú Por favor Ahí viene el cachito Que me dice Álvaro allí Óyelo tú Ahí está para Laurita J.B. Y la tremendísima Ale Óyelo tú Y las Colosas Compulsivas Este es el cachito Que me gusta Mira Óyelo tú Para Florecita Brownie Y el Gabo Ahí está para Nery Para El Penón San Ceno De la Novena Allá en la Torre Dicen sonido Discóvil Marín Y sonido Billonder Toda la familia Marín Hoy con la niña Blanca Ahí está por las pernas Con mucho amor Y aparte del gomo Porque te quiero Te amo Te extraño Te necesito Ponte sabroso Mi vida Vaya Acta para Los Colosos Y Las Voyas ¡Gracias!